No des un paso más en esta casa Regréstate a la calle Porque ahí es donde mereces estar Nunca más volverás a entrar en mi casa Ya se le olvidó con quien hablas, suelita No Estoy consciente de que estoy hablando con una asesina La asesina que mató a Nayeli Que mandó al otro mundo a Fausto Y a la que están investigando por intento de homicidio Contra Victoria Castellanos ¿Cómo se atreve a hablarme así? Más le vale que la sé callada, suegra Porque si no le voy a decir a Mauricio Ya no me asustan tus amenazas, linda La policía ya sabe quién eres Y te van a encerrar muy pronto ¿Qué hablan? Ustedes están locas No, no estoy loca Incluso ya sé que trataste de sobornar a un detective Para que no le dijera a mi hijo ¿Quién era Victoria? Yo nunca hice eso A lo mejor te acuerdas cuando lo veas Porque ahora que estuvo aquí Le conté a ese hombre Que tú confesaste que habías matado a Nayeli Usted no te lo pruebas Muy pronto irás a la cárcel Muy pronto Mientras tanto No des un paso más en mi casa Usted no me puede impedir que yo entre aquí Yo soy la esposa de Mauricio La esposa de Mauricio es Victoria No te atrevas a entrar, linda No te atrevas Lárgate ahora mismo, infeliz Porque juro Te saco a bastonazo Margarita Sí Pero no sin antes hablar con Mauricio ¿Con Mauricio? ¿Cómo no? Espéralo Porque cuando llegue Yo le diré frente a ti Con qué clase de mujer se casó Y no solo eso También le hablaré Del detective al que sobornaste Está bien, Mayde Pero necesito pasar por mis cosas No, Gilda Ya te he dicho que tú no das un paso más Tú te vas de aquí como entraste Sin nada ¿Quién me va a impedirte entre suegritas? ¿Se puede saber? Yo Yo te lo impedí Así que mejor lárgate de una vez Alimaña Sí, piraña Vamos, vamos Esto no se va a quedar así Se arrepentirá, doña Úrsula Llorará lágrimas de sangre Por lo que acaba de hacer Ay, sí, qué miedo No se va a quedar así No, no, no No, no No, no No